Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre The Methods de Mirikan Yaman, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Ogu Fankok es un impostor en toda la boda que todo fue gratis por publicidad, el anillo que tenía un valor exorbitante al principio, y al final era completamente diferente, y las fotos de la boda con personas obligadas a amarse, y mostrar una inexistente felicidad y una fiesta que no parecía una boda sino una fiesta de amigos que desastre toda esta mascarada que un día estallara, y podría hacer perder popularidad a Demet para aumentar la de Ogu Fankok una persona falsa por fuera como por dentro. YAN todavía está inmaduro para el matrimonio. Con el tiempo, su estilo de vida y valores pueden cambiar, y podrá ser un esposo y compañero fiel. No estoy seguro con Demet, cuyo trabajo actoral aprecio. Lamento que Demet no haya esperado hasta encontrar a alguien digno de él. Yo me pregunto 5 años atrás que no eran tan famosos ni tanto dinero se hubieran fijado igual que después de la serie? La presión los ataques de prensa Fandon ha sido bestial estos años los negocios que se han montado alrededor de ellos increíbles él se va para un sueño sandokan pero vino el milagro del turco ella haciendo zara y se preparó persa adicción medicina se merecen un poco de tranquilidad paz lo que tenga que ser será una navidad lejos que lo pasó trabajando ellos están tristes un palo muy triste el terremoto la vida sigue el destino hará justicia divina a estos actores estoy segura. Aquí, Candiamante mira a los ojos, y nos cree cuando decimos que no puede sostener su mirada por más de dos segundos porque es un video muy poderoso. La mayoría de nosotros hemos soñado con conocer a Candiaman, y mirarlo a los ojos para ver si realmente somos el uno para el otro. Ese breve momento en el que una mirada se encuentra con otra y estalla la magia de una conexión. Pues créenos y cuéntanos si te decimos que puedes descubrirlo de primera mano en este videoclip que nos trae la usuaria Lola- bajo Candiaman, es bastante potente. Candiaman está inmerso en la gira Break the Wall 2023, una iniciativa solidaria donde visita diferentes ciudades de Italia, y recauda fondos para jóvenes que sufren exclusión social a causa de la tecnología, y parte de estos fondos también se obtienen. Será enviado a su Turquía natal para ayudar a los damnificados por el terremoto que asoló el sur de su país el pasado 6 de febrero. El video más fuerte de Candiaman y en uno de sus últimos inciertos, un usuario con un muy buen celular, cabe decirlo, logró llamar la atención del relajado Candiaman, y Candiaman se percató de él y lo miró por unos segundos. Como si estuvieras jugando un juego. Interminables segundos mientras se lamía los labios. Vestida con una camiseta sin mangas negra, con un moño sensual sujetando su cabello y humedeciendo sus labios con la lengua, mira hacia el abanico y le da una sonrisa inductora de crash. ¿Puedes soportar la mirada de Candiaman sin desmayarte? La felicidad primaveral tiene otro sabor. Hay menos crema de mortalidad, más crema intensa de infinito y mucho sol en la galleta exuberante de las emociones. La primavera es una palabra de cinco letras, pero se cree mucho en ella. Después de todo, la primavera es el momento. Para nuevos planes y esperanzas. Esos tres meses están hechos para la inspiración, el amor y el buen humor. Mi amor felicidades. Lo que te dicen hoy con estas hermosas palabras no es más que la verdad, siempre te dije que eres la mejor en el mundo. Mundo, estas palabras me impresionaron mucho. Ven donde quieras y que hermoso y maravilloso lo que dices a Flo, buena suerte querida cuídate te amo mucho Brasil ama Candiaman, y sus proyectos pero sean cuáles sean los proyectos sigue amando a sus los proyectos solo desarrollan su carácter, y un día avergonzarán a cualquiera que no crea en el potencial del joven actor Comin pero cuando habla el orgullo, nunca aceptan querida, todo lo que un hombre debe tener, no tiene defectos, es perfecto, pero su ego no explota, niño turco, te deseo toda la felicidad y el mundo. Dios te cuide, tamamos el problema del amante es la pasión y la locura, y el fascinante juego de beloved es la compostura. Aprende la danza ligera de los átomos, aprende a saltar al fuego como una polilla. Aprende a atacar como un león, no a escabullirte como un zorro. Aprende a volar como una botella, no de flor en flor como una mariposa. El sabor del agua de manantial es dulce, pero no se compara con el esplendor del océano. Tu ser es un recipiente que guarda todos los secretos, no los dejes escapar a tus ojos y oídos. Can, que nos ama, no solo es un excelente actor, sino también una persona con un corazón de oro, mostrándonos cada día lo bueno que es para los niños, dando su amor muchas veces y destacándose por su inteligencia. Y excepcionalidad, por eso me encanta tanto. Creo que todos los que lo miran y lo siguen lo amarán. Es una persona dulce y de buen corazón. Siempre dije que eres el mejor del mundo. Estas palabras me tocaron mucho, le deseo éxito continuo y sé que lo hará. Ven donde quieras y qué bonito y maravilloso lo que dices, hazlo, mucha suerte mi amor, cuídate te quiero mucho Ken es una gran persona. Guerrero de por vida. No da un paso atrás ante las dificultades, sabe vencer. Es importante para los jóvenes y la comunicación con Can es interesante para ellos. Can sabe cómo construir el carácter para no perderse en los complejos laberintos de la vida y nunca se dio por vencida, eso es hermoso. Fue y sigue siendo un guerrero. Denino luchó por sí mismo y hoy luchó por los demás. Muchas gracias y buena suerte. Queridos amigos que muestran amor por Kandaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.